Compatriotas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver un video especial. Cuando Aldo Rico fue al programa de Mauro Viale, en América, en el 2017, y se planteó un debate que era alrededor de lo que había sucedido en los años 70. Si bien Aldo Rico, por supuesto, expone de forma clara cuál es la realidad del asunto de lo que sucedió, un debate histórico, viejo, que ya no tiene sentido seguir repitiendo y es lo que él va a plasmar, en el debate Calle a la Boca de Guillermo Moreno, pero también de otros políticos de su momento, una diputada que había, Miriam Bregman que estaba, eran como 10 personas en contra de él en el estudio. Incluso el mismo Mauro Viale estaba en contra de lo que planteaba Aldo Rico. Sin embargo, este video le va a gustar de cómo cierra la boca. Vamos a ver qué decía Perón al respecto de todo esto. Mire, Perón decía, hablaba del ERP, reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno por uno para el bien de la república. ¿El ERP? ERP. Y de los mongo aurelio, porque a los montoneros se les llamaba mongo aurelio, dijo, infiltrados, traidores y mercenarios al servicio del dinero extranjero. En esa oportunidad se enfrentaron dos planes, el plan de la guerrilla y el plan del ejército. El plan de la guerrilla no se cumplió por la acción de las fuerzas armadas. ¿Cuál es el plan de la guerrilla? Tomar el poder. ¿Quién quiere que le lea lo que pensaban los guerrilleros? Sí. El problema es cómo salimos de esto, porque todos hablan, hablan, hablan. Vamos a decir, vamos a decir, no, pasó hace 30 años. Hace más de 30 años que pasó esto. Hace más de 30 años y seguimos dando vueltas por el tema. Y no le podemos solucionar el empleo a los argentinos y tenemos un país que no tiene proyección estratégica. Fíjese ustedes que apenas aparece Aldo Rico en el estudio, ya todo el mundo lo intenta atacar y conectar, vincular con lo que pasó en la dictadura del 76, con lo que estuvieron los montoneros, la ERP, los guerrilleros de extrema izquierda. Y él afirma que es un debate hace 30 años y hoy no le podemos solucionar el empleo a los argentinos ni tampoco tenemos un proyecto de país, una proyección estratégica de país. Y esto fue en el 2017. Hoy estamos peor que en el 2017. Su presencia en la política, en la vida activa política, más allá de su derecho a opinar, me parece que eso es lo que genera una alarma hacia todos los otros que no coincidimos con lo que acaba de decir, con lo que sucedió en el 87 en Campo de Mayo. Gustavo lo acabaron. Se alzó bajo las fuerzas a un gobierno democrático. En ese sentido, más allá de lo que haya dicho la justicia y su derecho a poder opinar, creo que lo que debería hacer es retirarse de la vida pública, atender a sus nietos y dejar que todos nosotros, que hoy estamos y tenemos funciones y responsabilidades en el Estado y en el fortalecimiento de esta democracia que tanto nos costó, lo podamos hacer sin la alerta y el temor de que cada vez que levantamos el avispero de esto, él viene a enseñarnos cómo fortalecer los gobiernos. A mí me importa qué hacemos acá discutiendo democracia con un señor que se levanta ante la democracia para explicarnos a nosotros, una vez más lo acaba de decir, qué pasa con los gobiernos débiles. Eso a mí me preocupa, que él nos explique qué hacemos con los gobiernos débiles. A mí lo que me causa gracia es que intentan vincular el hecho de los levantamientos, carapintadas, que eso fue en defensa de las Fuerzas Armadas y en contra del debilitamiento y la destructuración que finalmente ocurrió y que hoy casi no existen. Casi somos Panamá, que no tenemos Fuerzas Armadas. Lo intentan vincular con la represión y con la dictadura del 76. Es una locura. Poco tiene que ver, por supuesto, pero esta diputada, esta colorada, se puede ver que está hablando, es una radical que la diputada nacional, Karina Banff, Banff y algo así era. Pero creo que tampoco es inocente cómo surge esta discusión y algunos personajes que empiezan a recorrer los medios de comunicación, porque me parece que el objetivo de fondo no es inocente, el objetivo es torcer la vara y volver a imponer la teoría de los dos demonios. ¿Qué personajes recorren a los medios de comunicación? Bueno, varios. He visto estos días varios, donde se igualan, donde dicen los crímenes de la guerrilla. ¿Usted quiere contestar algo de esto, de este lado? No, ¿para qué dejen los que se peleen entre ellos? Primero, al presidente Macri y a Bruch. Que se abran al público y a los investigadores los archivos de la CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos. Segundo reclamo, que se transparente y se publique en quiénes son los que cobraron indemnizaciones y por qué cifras. Tercer reclamo, que se reconozca a las víctimas de los actos terroristas, que son mucho más que los desaparecidos. Usted dice que discutimos entre nosotros. ¿Por qué lugar viene usted hoy? Porque la verdad que ahora sí... No sé por qué... No, porque usted dice que discutimos entre nosotros, que somos políticos. Eso es lo que provoca el personaje de Aldo Rico en cualquier instancia. No, es disruptiva. ¿Vos sos radical? ¿Vos sos radical? Sí, por supuesto. Se nota. En esta mesa, lo más frecuente es el silencio. Es gracioso como termina. Es muy gracioso porque básicamente tenemos a una persona que, como Aldo Rico, que viene y pertenece a la vieja escuela. Que si bien, por supuesto, los oficiales y todas las personas que están vinculadas de alguna manera, sean oficiales o suboficiales o soldados, no deben en su vida hacer una carrera política. Y él sí la realizó. Se nota la diferencia abismal, no solamente en cuestión de preparación, de formación política, sino hasta en la elocuencia. Por eso, al final dice, en esta mesa, lo más elocuente es el silencio. El resto son todos fanáticos políticos. No son estadistas, no son políticos en sí mismos, al contrario, son politiqueros. Y es en la Argentina en la que estamos. Se nota la diferencia entre un Aldo Rico y una Karina Banfi, esta colorada que estaba hablando al principio. De hecho, es terrorífico como dice, ella siendo parte del gobierno de Mauricio Macri, vaya a jugar con sus nietos y deje estos asuntos a nosotros los políticos. Y hoy tenemos casi el 60% de pobreza. Pero en definitiva, compatriotas, me gustaría saber cuál es tu opinión, qué es lo que pensás de Aldo Rico. Pero dejádmelo en los comentarios, lo voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este video que vimos, esta videoreacción. Les voy a estar dejando otra por acá para que vayan a verlo a continuación. Así que, nos vemos en la próxima.